Los condicionales con if no son la única manera para representar una consecuencia a raíz de una causa. When, unless, and in case también nos sirven para representar este propósito. Nota la diferencia entre si escuchas noticias podrías avisarme a cuando escuches noticias avísame. If you hear news, can you call me? When you hear news, call me. When se utiliza cuando sabemos que algo va a suceder con seguridad. Unless, por otro lado, es un sinónimo de if not y significa a menos que. Por ejemplo, no puedo ver a menos que tenga mis lentes. I can't see unless I wear my glasses. Por último, in case representa la idea de por si las dudas. Por ejemplo, llévate el paraguas contigo por si llueve. Take the umbrella with you in case it rains.